Francisco el Hombre, leyendas de nuestro folclor, hoy presentes en esta inauguración de los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Bienvenidos. Esta música de acordeón, que entra por los oídos y penetra hasta el fondo del alma, que ha llenado los corazones de los pueblos de la Guajira, César y Magdalena. Es música bendecida por Dios. Por eso es perseguida por el diablo. Es una dignidad e infernal envidia. De la Guajira vengo cantando con mi acordeón. No soy hombre de abolengo, pero doy mi corazón. De una forma sincera, viajando de pueblo en pueblo, Canto a la gente que quiero, y también a la que me quiera. Porque no le tengo miedo ni al diablo, si apareciera. Francisco Moscote Guerra No sabes conscientemente, pues andas por esta tierra llevando tu vida al garete. Soy el rey de las tinieblas, el averno incandescente, aquel que puede vencerte en el momento que quiera. Ya está simulada tu suerte. ¡Desafiante al que no es! Transitando por la noche, en el desierto Guajira, Francisco escuchó un berroche, que le robó los sentidos. Más, fue tal su sorpresa, al encontrar al malvado, en medio de aquella fiesta, rodeado de tantos diálogos, con sus sombreros y crestas, silborcitos encantados. Somos impositos, seros una soldad, hijos que te guiamos por una muerte mortal, respaldamos al malvado, padre nuestro y serán, el que vencera Francisco le cumple la música. Ángeles negros somos, aunque colorado nos ves, hijos de versebú, saltadas y lucifer, engendros del demonio, leviatán y de lucifer, prepárate Francisco, que te vamos a vencer. Somos seres divinos, ángeles y querubines, dominaciones y tronos, virtudes y principados, potestad de ser cángeles, también los serafines, a Francisco Mascote lo tenemos respaldado. Dije no tenerte miedo, maligno del más allá. Me proteges desde el cielo, Dios, el Padre Celestial. Yo cargo mi corazón en este bello instrumento. Por eso propongo esto y lo digo con emoción, que aquel que pierda este reto, pierda también su acordeón. Con tu música acabaré, Francisco Mascote Guerra, porque te puedo vencer en el infierno o en la tierra. Yo no tengo corazón y te lo digo con calma, que no quiero tu acordeón. No me sirve para nada. Yo te he puesto mi acordeón. Sí, pero a cambio de tu alma. Con tu dios en la tierra no tiene amigas, Francisco Mascote Guerra, no me cuentas con nadie. No me cuentas con nadie. Como tu dios en la tierra no tiene amigas, Francisco Mascote Guerra, no me cuentas con nadie. Porque hoy pierdes conmigo, llame, y de aquí vivo no sale. Porque hoy pierdes conmigo, llame, y de aquí vivo no sale. Esto lo vamos a ver, esto se gana tocando, le veo la mano sudando, eso lo vamos a ver. Yo con Dios he sido fiel, y lo tengo aquí a mi lado. Yo con Dios he sido fiel, y lo tengo aquí a mi lado. Siento en ti mucho de amor, oye, me mueve Francisco, oye, me mueve Francisco, siento en ti mucho de amor, porque para el infierno hoy me llevo a tu alma y a tu corazón. Porque para el infierno hoy me llevo a tu alma y a tu corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! En Manreda, en Ivalía, en Carrecaleno, en Cerro Serral, yo da ser solemno, entregar en la tierra, en la tierra, por sociedad orgánica, en la tierra, en la tierra. Aquí vivo, en Sanあーna, y en San Salados, en San Ramón, y en San Ramón, y en San Ramón. ¿No es cierto? Gracias por la tierra, lo tengo aquí viviendo, en San Ramón, pero aquí estoy hablando. ¿Qué, gracias, en Lauren? esto es lo que hay JESUS sin terrible, Dios no cree! Se dice en toda la región Después del acontecido Que Francisco es el mejor Porque nadie lo ha vencido Anda por lejanas tierras Pero nadie sabe dónde Ya no es Francisco Moscote Guerra Ahora lo llama Francisco el Hombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video